La verdad la alegría es inmensa porque hace muchos años nosotros como estudiantes necesitábamos el conocimiento de la informática, cómo manejar un dispositivo, cómo saber eso y pues eran muy pocos las probabilidades que tuviéramos una sala de informática y es una alegría inmensa que Fran Sin Límites hoy nos da en esta sala. ¿Ustedes prácticamente no recibían clases de sistema? Recibíamos clases de sistema como saber qué eran las partes de un computador, para qué servían pero nunca tuvimos la posibilidad de agarrar un computador, ir a una página de Word, Excel, PowerPoint a hacer eso, entonces pues la verdad nos sentimos súper orgullosos de tener una sala de informática adecuada para poder nosotros aprender. ¿Con esta sala van a enriquecer más sus estudios? Claro que enriquecer nuestros estudios es muy importante porque la verdad como lo han dicho muchas personas que han venido al estudio, una vereda sí es muy malo, dicen. Es muy poca la capacidad que tiene uno de aprender, pero esto pues a muchos nos alegra demasiado los que hemos estado todos estos años esperando que haya esta posibilidad de tener una sala de informática y pues la alegría es inmensa. Muy feliz por todo, porque la necesitábamos mucho para hacer las tareas, ya nos la dieron, pero le agradecemos muchas gracias por todo. Bueno, ustedes anteriormente no tenían computadores, ahora va a ser más fácil para hacer estudios. Bueno, pues prácticamente no tenía, pero prácticamente no tenía, ahorita sí. ¿Cómo se siente usted ya sentarse al frente del computador? Bien. 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 Para mí, muy bien. Lo siento bien uno ahí haciendo las tareas. Pues la verdad muy agradecidos, muy agradecidos porque desde un cierto límite es muy buena la capacidad que uno tiene saber qué se puede descubrir sobre un computador. No solamente se puede en las clases informáticas que tal se están dando, de solamente las partes de que se complementa, que lleva eso. También es muy importante manipularlo, aprender a ver cómo podría entrar siquiera uno a un computador. Hay muchos niños que ahorita van creciendo y llegan a la cierta edad en ciertos puntos, como por ejemplo acá en el campo, que es muy escasa la situación de esa tecnología, llegan a cierta edad y no saben qué es un computador. Uno les pregunta, ¿sabes qué es un computador? No saben. Con esa implementación que se le hace al colegio, gracias a Fran Sin Límites, por esa donación, es mucha la ayuda que recibimos nosotros. ¿Con eso van a tener que hacer más ustedes sus estudios? Claro, claro. Podemos ingresar a esa tecnología más, como quien dice, confiados, de que uno sabe que va a hacer tal trabajo y uno se desempeña más en lo que está haciendo. Bueno, algo de lo que usted llama importante en el tema de personas que terminan sus estudios aquí en este colegio y desconocen qué es un computador y tienen que enfrentarse a la realidad. Claro, eso, ahorita, digamos un 80% todo es tecnología. Si usted no sabe tecnología, está prácticamente que en la quiebra. Todo se moviliza mediante la tecnología. Gracias a los computadores podemos hacer hoja de vida, podemos agregar tales cosas que, mejor dicho, se me quedan las palabras para describir eso.